Más bien teme, quiero decirte algo Que quizás lo esperes, doloroso tal vez Escúchame, aunque me cuela en la mano Yo necesito hablarte, y así lo haré Nosotros fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos, amados estamos Nosotros, que del amor hicimos Un sol maravilloso, como hace tan divino Nosotros, que nos quedemos tanto Debemos separarnos, nosotros Nosotros, que del amor te desvanez No desvanezame, querido Te quiero con el alma Te juro que te adoro Que el nombre de este amor y por tu piel Te digo adiós Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos Nosotros, que del amor te desvanezame No desvanezame cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Que el nombre de este amor y por tu piel Te digo adiós No desvanezame cariño Que el nombre de este amor Te adoro Que el nombre de este amor Gracias.